¡Claro! Hoy que me encuentro contento y alegre de corazón Voy a bailar este ritmo con mi guarache pacho Hoy que me encuentro contento y alegre de corazón Voy a bailar este ritmo con mi guarache pacho Cuando no llego a algún baile todos quieren imitar Como bailo yo de suave al ritmo de este compa Guarache pa' allá y guarache pa' acá Aosaggio ahzal patr contre bocay Aosaggio ahzal patr contigo con mi guarache pacho Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.